¿Qué tal amigos de YoInfluyo.com? Existe una creciente demanda de energía a nivel internacional. También al mismo tiempo estamos viendo una creciente alarma sobre el deterioro ambiental que está causando el uso de energías fósiles. Y hay otro elemento que se está sumando y que está complicando esta situación, que es el de la seguridad alimentaria. En los últimos años, por ejemplo, hemos sido testigos de un agravamiento en el acceso de alimentos a nivel mundial. Esto como consecuencia del alza de los precios de los alimentos y también de la crisis económica internacional. Y uno de los factores que ha incidido para el aumento de los precios de los alimentos ha sido que se están utilizando tanto los cultivos como los residuos agrícolas y forestales para la obtención de biomasa, misma que es necesaria para la creación de los biocarburantes o biocombustibles. Entonces tenemos una creciente demanda de energía. Para resolverla estamos proponiendo nuevas formas de combustibles. Pero que estas nuevas formas están utilizando alimentos. Estamos teniendo entonces una escasez de alimentos que está subiendo el alza y que no está permitiendo a muchas poblaciones tener acceso a los alimentos. Y esto es demasiado grave. Sabemos entonces que necesitamos más energía y que la utilización convencional de combustibles sí está afectando al medio ambiente. Pero la solución que se está proponiendo no es la correcta. Estamos entrando en otra crisis. Y lo que necesitaríamos hacer es, por ejemplo, regresar a este desarrollo de las energías renovables que no representarían una amenaza para la seguridad alimentaria ni una amenaza tanto para las comunidades y para los países. Y es ahí cuando nos encontramos en el punto central del dilema. Tenemos que resolver un problema, por ejemplo, el del medio ambiente. Tenemos que resolver el otro problema, que es el de la energía. Pero que la solución de estos dos no tiene que afectar al tercero, que es el de la seguridad alimentaria. ¿Qué está pasando en el mundo? Por ejemplo, la Unión Europea ha dado un gran avance. La semana pasada anunció un cambio legal en donde ya no se... A partir del 2020 ya nos harán subvenciones a biocombustibles que puedan ser sospechosas de encarecer la comida. Y solo se utilizarán elementos, por ejemplo, procedentes de paja, de algas y cualquier otro, como decíamos, que no sean sospechosos de encarecer la comida. Y esto no es el único problema. O sea, no se puede resolver solo el problema con los biocarburantes. También tenemos que hablar de todas las propuestas sobre las planeaciones agrícolas para la seguridad alimentaria. ¿Y qué es lo que estamos viendo? También esta semana tenemos que estar pendientes de todas las propuestas y de todos los avances que se hagan en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria, que será esta semana, como decíamos, en Colombia. Y al final del debate insistimos que lo que se necesitan es crear nuevos marcos de políticas internacionales y nacionales que sean sustentables y que en conjunto puedan resolver todos los retos energéticos, agrícolas y medioambientales. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!